Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor Presidente de la República, miembros de la Directiva de la Salida Nacional y colegas parlamentarios, en nombre de la bancada de la unidad, nos negamos a dicha solicitud, ya que no es más que otra cosa que lo que ustedes bien saben hacer, colegas parlamentarios, como son falsos positivos. Un documento allí, que no es otra cosa que a lo mejor en Miraflores, donde usurpan el Poder Ejecutivo, pudo haber sido elaborado, o por qué no, en uno de esos cuarteles militares o policiales que utilizan para perseguir. De todas maneras, colegas parlamentarios, si quieren dar el debate, lo que es el terrorismo, que bastante tela hay que cortar, en el segundo punto está, allí vamos a vernos en el debate que hablen del terrorismo, que repito, el terrorismo, tenemos cuna en Venezuela durante estos 20 años de gobierno comunista, bueno, en el segundo punto pueden dar el debate, colegas parlamentarios, y bancada del PSU, o bancada de la pereza, como bien quieran ustedes llamarse, es todo señor presidente de la república, además, el señor Maduro no es presidente de la república, el presidente de la república está aquí, en este hemiciclo. Gracias presidente, pueblo de Venezuela. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.